¿Qué es el maíz tierno? No, las diferentes harinas, y con eso hacemos los tamales, los chihuiles, los diferentes envueltos, para ir lentamente después de junio, ¿no? Ir bajando hacia ya la harina en donde se hacen tortillas, la tortilla es del mes de la harina, de la harina nueva, y las coladas, y la jora comienza cuando el maíz comienza a germinar, inicia su germinación. El maíz germinado se hace una chicha que es la jora, el yamor se hace en conjunto de todos los maíces, el maíz rojo, que se llama chulpi, el maíz amarillo, el maíz blanco, el morocho, que se lo hace con leche, y se hace chichas diferentes, ¿no? Y después se hace un concentrado del maíz con ceniza, dándole al maíz los elementos minerales que todavía debe tener, o sea, más minerales todavía, y se hace con las cenizas de diferentes plantas que se secan en el mes de agosto. Con esas cenizas se hace el mote, y la chicha de mote, o rocero, que se llaman ahora, es en septiembre, en donde se cogen las frutas y se hace esta chicha ceremonial que se da a todo el pueblo. Es una chicha de la época del mote, donde se refuerzan los elementos del maíz con los elementos minerales del maíz. En toda una cosmogonía, también toda una gastronomía.